Bienvenidos una vez más a Fugaz Informativo. Mi nombre es Víctor Zelaya Martínez y esto es lo más relevante en el contexto político-social. ¡Comenzamos! Si están inconformes, se pueden ir a la iniciativa privada. El servicio público no es para hacer dinero. Lo anterior lo aseguró Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera. Omar Fayad entregó por primera vez en la historia del Estado apoyos por un monto de 2.5 millones de pesos a 40 organizaciones de la sociedad civil. Más de 6.000 toneladas de carne cruda de res molida fueron retiradas de la circulación por posible contaminación de salmonella, anunció el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Con un mensaje de unidad, prosperidad, amor y esperanza, el gobernador Omar Fayad llevó a cabo el encendido de los árboles de la temporada navideña en las regiones de Atotonilco el Grande, el Altiplano y del Valle de Tizayuca. El gobierno de Hidalgo y Transcanadá acuerdan continuar con la construcción de gasoductos en el Estado. Seguridad Pública de Tizayuca, de manera coordinada con la Policía Municipal de Temazcalapa, Estado de México, lograron la recuperación de un tráiler que había sido robado horas antes sobre la carretera federal México-Pachuca y la detención de una persona del género masculino. Llega a Epasoyucan la verdadera Navidad en tu Sofari. 7, 8, 14 y 15 de diciembre se ofrecerá un espectáculo nocturno para toda la familia. La titular del sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, llevó a cabo la entrega de 31 proyectos productivos y 696 ayudas funcionales a personas con discapacidad de diversos municipios de la entidad. La salud no tiene colores. Trabajaremos de cerca con legisladores y gobierno federal para atraer recursos que garanticen una salud digna a toda la población. Lo anterior lo aseguró Marco Antonio Escamilla, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Promueve la Secretaría de Obras Públicas Estatal uso de vías alternas por obras en Colosio. Esto fue todo por hoy. No olviden darle like, comentar y compartir. Mi nombre es Víctor Zelaya Martínez. ¡Hasta la próxima!